En temas, en más temas del COVID, el canciller Marcelo Ebrard informó que México y Argentina alcanzaron un acuerdo para producir entre 150 y 250 millones de dosis de vacunas desarrolladas por Oxford AstraZeneca en países latinoamericanos con apoyo crucial de la Fundación Carlos Slim. En Twitter dijo que a las 8 de la noche el presidente argentino Álvaro Fernández habló con el presidente mexicano para celebrar esta noticia y que mañana temprano se van a dar más detalles sobre el acuerdo.